Cumbia, cumbia, colombiana Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Cuando oyen el trinar de mis notas En el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbiandero Si les toca un paseo vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complasco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Por el mundo entero Y así Y así La carga en el hongo Mueve, mueve, te niegas Mueve la cadera, te gravitas Para Nuevo Valero Y Monterrey Bailen mi cumbia WELL MUEVOS MUEVOS Gracias por ver el video.